Sírvalo una copa al señor inspector, hombre. Hola, soy Terigo33N. Hoy vamos a analizar el mapa Liberation, pero antes os vamos a presentar una nueva serie que hemos llamado Roatu C4. Ahora estoy jugando yo y creo que ha gustado el personaje que creamos para jugar mientras dejamos las cosas claras. Ese personaje dijimos que jugaría como Santos Trinidad. No entiendo cómo este personaje puede estar todavía en la policía. Bueno, guapa. No a todo el mundo le gustó, pero yo creo que a la mayoría de nuestros suscriptores le gustó el personaje y le gustó que habláramos claro y dijéramos las cosas claras. Este tipo volverá. Ya sabéis que nuestras series no suelen ser muy largas, pero algo más de este tipo seguro que vais a tener. Pero el gran reto de nuestros Santos es su clase. Ya sabéis, Pistolón, Escopeta Molona y sobre todo el C4. ¿Y qué problema hay con el C4? Pues esta que nos gusta hacer prestigio. Me gusta la prestigio, nos gusta el DUTY y sobre todo hacer prestigio. Y por tema de trabajo, pues sobre todo con Warfare 3, pues vamos muy lento. Y ahora, cuando pase prestigio, pues perderé el C4. Entonces, para que no me dé pereza pasar de prestigio, pues he decidido hacerme una cuenta nueva. Una cuenta que he llamado Santos Trinidad. Y es una cuenta que estoy llenando hasta llegar al nivel 69, que es cuando consigo el C4. Y de ahí el nombre de esta serie, que es Roat Dude C4, ¿no? Es una serie para hacer otra serie. Ya me entendéis un poquito enrevesado. Esto es un Roat. Si no haces un Roat en el canal, parece que no veréis nadie. Empiezo casi desde el principio. Estoy en la segunda partida, creo tercera, en el nivel 8. Voy con lo que puedo llevar, con lo que tengo, llevo la UMB-45. Llevo prestigioitación, desenfundado rápido y cazador. En cuanto a las rachas, pues lo que me deja tener, ¿no? UAV, Predator y el helicóptero. Me gusta moverme por todo el mapa. Me da igual las veces que me maten, porque a mí quedarme quieto, la verdad que me aburre. Quiero presentaros también las cuentas, el balance de este vuestro canal, porque creo que al estar suscritos también este canal es un poco vuestro. Entonces, quiero presentaros un poquito el balance. Estás perdiendo facultades. Esos son muñecos. No sé si la reacción va a ser que me vais a echar de la empresa, porque es bastante gracioso. Bueno, es para llorar casi, pero también es bastante gracioso. Porque si veis cómo estamos, una parte está bien, ¿no? Porque tenemos más mensajes que nunca. Tenemos gente que nos está apoyando, gente que se está suscribiendo. Pero estamos en suscripciones en menos 18 este mes. Estamos en negativo. Hemos perdido 18 suscriptores. Y esto tiene una explicación. Y es la nueva política de YouTube de la que hablamos en los dos últimos vídeos. Entonces, este canal sufre del mal de los canales veteranos. Y este mal lo sufre, sobre todo, los canales que más tiempo llevan. Los canales nuevos no sufren tanto la nueva política de YouTube. Entonces, mucha gente nos ha dicho que nos cambiemos de canal, que reiniciemos el canal, que lo hagamos de nuevo. Pero la verdad que no tenemos tiempo para hacer algo así, para empezar de cero. Entonces, si morimos, pues moriremos con este canal. Y si triunfamos, pues lo haremos con este canal. Lo bueno de todo esto es que tiene cura. Porque los suscriptores son importantes. Pero también es importante los likes y los favoritos que nos dejéis. ¡Uff! Jugar con esta cuenta me motiva. Bueno, tío, al carajo. No pienso hablar más de este tema. Porque lo que me apetece, de verdad, es decir gracias. Gracias a los suscriptores. Sois hiperfidelis. Gracias por los mensajes, por lo que nos habéis dicho últimamente. Os habéis suscrito bastante más de lo que venía siendo habitual. Pero bueno, esta política hace que no destaque tanto. Pero gracias porque sois increíbles. Rock and roll. Wow, rock and roll, nena. Entonces, para agradecer el apoyo a nuestros suscriptores, tenemos pensado hacer en el canal de Semperfidelis un ton de jugada con nuestros seguidores, con nuestros suscriptores. Ya nos podéis enviar las jugadas a nuestra cuenta de YouTube. Y terminamos con esta triple baja. ¿Qué es esto? Tres muertos a tiros, sin documentación. Ya lo explicaremos mejor en próximos videos, pero es muy fácil. Subís el video a YouTube y luego en el mensaje de correo que nos envíais, pues, dejáis el link apuntado. Y ahora vamos al análisis de Liberation. Liberation la podríamos comparar con Westland del modo Warfare 2, pero con más zonas de campeo. Vendría a ser un central park con torretas para los turistas. Hay bastantes puentes y las torretas, como ya hemos dicho, que había en Westland. Y si bien han habido varios remakes del modo Warfare 2, esos remakes, pero entre comillas, porque estos mapas que se parecían bastante a lo que habíamos en el modo Warfare 2, pues le añade eso. Zonas de campeo, que si una mesa, que si un barril, que si una caja, todo para evitar que los francos lo tengan todo demasiado fácil. Y ahora estoy viendo a un Franco, a uno de los francos del clan. A ver que te parece que estás haciendo un mapa, este, de Liberation. La verdad que es bastante bueno, ya que va a campo abierto casi todo el mapa, y es bueno por el Franco. Es un mapa que se parece un poquito a Westland, no sé si te recordará a Westland, pero con más zonas de campeo. Sí, 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 sí. Y el tema de las torretas. ¿Esto te parece bien o...? No sé. No da igual. Yo me traigo ahí espacio. Espacio, ¿no? Y puedo apostar con mi Franco. Hay... hay varios puentes, ¿no? En el mapa, ¿no? Y luego también vemos una zona que es un Bunker, ¿no? Y esta zona de Bunker, que es como un sótano, más que un Bunker, es como un sótano. Sí, sí. Esta zona te parece... se recuerda un poco también al Bunker de Westland, que parece ahí que repartían gominolas, ¿no? O algo así. Ya me cargó más una vez, su puta madre, en ese sitio. Ya, viendo... viendo el vídeo, eh... que estás jugando tú, pues... parece que en esa zona es mejor... si vas de Franco como tú vas en este... en este vídeo, pues es mucho mejor ir con el arma secundaria, ¿no? Incluso te haces una baja en el vídeo, ¿no? Un par de bajos con el arma secundaria. No te da cuenta que... cuando te metes en una casa o algo... bueno, en el Bunker. Tiene que tener algo de ayuda porque... cuantito entra... Yo iba así con la grapadora, me doy cuenta que se ponen las grapadoras ahí y que... 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 que la... la desbloquea en el modo infectado. Entonces, en líneas generales, el mapa te gusta, ¿no? Te gusta, es un mapa grande, amplio, ¿no? Eh... ¿qué nota le pondrías tú a este mapa de 1 al 10? ¿Qué nota le pondrías a este mapa de 1 al 10? 10, 1 y medio. Gracias, piezas. Sé que estás enfermo. Le habéis oído toser. Esa tose es porque... arrastra una gripe hace un par de... de semanas y bueno, está un poco malito, pero ha hecho ese esfuerzo. Y por eso le damos las gracias. Esto ha sido todo. Hasta aquí el análisis de Liberation. Un saludo y hasta la próxima, cracks.